Música Desde hoy que inicia esta exhibición de votos públicos, el día 13 de diciembre celebramos el Día de la Discapacidad. Recuerden que estamos invitando a que todos los días a que vengan, se acerquen a ver esta exhibición de votos. En ella vamos a descubrir los talentos y el empoderamiento de cada uno de nuestros hermanos que padecen cierto tipo de discapacidad. Y tiene por ejemplo el tapón que nos está pidiendo de que este caballero le amputaron una pierna. Pero eso no ha sido una limitación para él trabajar, para él cuidar de su familia, para lo que tiene que hacer. Es importante aprendernos a valorarlos todos tal como somos y con alguna discapacidad nos vemos padeciendo. La invitación fundamental es a que no inmunicemos a nadie porque tenga una discapacidad. Todos somos importantes y todos tenemos derechos y deberes que nos asisten como seres humanos. Así es que vengan aquí a la rodilleta del Parque Duarte para que vean esta exhibición de votos sin unirnos. ¡Gracias!